Muy bien, entonces, sin más para mí, profesora. Vamos a empezar con un tema de la prima del profesor Bolívar Rodríguez, la décima, Amanecer Campesino y que hemos hecho un arreglo para el coro polimónico. Excelente. Así que, a nuestra audiencia, escuchen lo que inicia este año desde Chistré, Pueblo Mío. Llega a las horas en que el lucero aclaria la madrugada. El resplendor se llenó de suave luna dorada. El resplendor se llenó de suave luna dorada. Oh, 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 oh Anunciando el día, el gallo cantó, se despierta la almorada, por encima de los cerros, que mató un vino lucero, su pálida luz aclara, viñedo de luz dorada, los parajes del camino. De una challa en el barrio, la moza prende el foco, y dormido en el morón, arrullado con el río, y en el humilde bohío, el hijo del ladrador, baja del morón, reña de mi amor, prende la candela que el sol ya salió, baja del morón, que ya amaneció, anunciando el día, el gallo cantó, Oh 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 La inmensa camarada se despierta a la natura, levanta la garza al cuero con su límpido aletear. Una tarjeta al pasar por el angosto sin ver, les saluda el carretero. Modulando su vela. Baja del morón, bella de mi amor, prende la candela que el sol ya salió. Baja del morón, que ya amaneció, anunciando el día el gallo cantó. Oh, 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 oh. Baja del morón, bella de mi amor, prende la candela que el sol ya salió. Baja del morón, que ya amaneció, anunciando el día el gallo cantó. Bueno, porque hay una pluma magistral en nuestro chifre querido, don Bolívar Rodríguez.